¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es para las niñas y este diseño es para los niños También tiene un diseño ahí como que en la cubierta Y también aquí adentro le pueden poner la materia que sea Y pues bueno, espero que no se les haga tan complicado hacerlos Y pues bueno, vamos a ver cómo se hace Los materiales que vamos a necesitar van a ser manta cruda Esta la puedes conseguir en Parisina Acetato Las libretas que quieras decorar Resistol o pegamento blanco o cola blanca Tijeras Pinceles Pintura acrílica Y un lápiz o marcador Vamos a comenzar Marcando nuestra figura En la orilla de la portada En este caso pues yo omití el lápiz Y decidí usar uno de esos marcadores Que son para pintar un blanco Por si te equivocas es más fácil poder borrar Y marcamos todo el gatito En nuestra orilla de la pasta A continuación vamos a retirar nuestro espiral Ayudándonos con unas pinzas Y vamos a recortar la orillita nada más Y después con nuestra manta cruda Vamos a forrar la parte de adelante Con ayuda del resistor blanco Vamos a pegarla de esta manera Con un exacto O con un cúter Vamos a marcar los hoyitos Y a continuación Vamos a marcar la figura Guiándonos por lo que está abajo Lo que se marcó abajo Vamos a marcar la figurita Y vamos a pintar Igual aquí tú puedes escoger Y pintar con los colores que más te gusten Por aquí ya cuando terminemos Vamos a marcar un rectángulo Del tamaño que tú quieras Y lo vamos a cortar Vamos a poner el acetato encima Y vamos a dejar como un centímetro Más o menos De exceso Para poder pegarlo en la parte de atrás Bueno pues este es sellador Es fijador para telas Vamos a poner una capa En toda nuestra portada Y vamos a volver a dar una repasada Con el exacto Para hacer los hoyitos más grandes Y vamos a meter nuestro espiral Pero lo estamos haciendo Para que la portada quede más rígida Y no se rompa tan rápido Vamos a poner nuestra materia Y así es como nos queda En este diseño Este nada más lo vamos a A poner por encimita Por la mera orillita Y vamos a trazar Como un Un frijolito Y después vamos a hacer Una curvita arriba Y una abajo Y pues más o menos Así nos va a quedar Y vamos a empezar A pintar Bueno pues vamos a hacer Un pequeño corte En la boca De nuestro animalito Y vamos a hacer Lo mismo Del acetato Vamos a sobrar Un centímetro De cada lado Vamos a cortar Y vamos a pegar Y así nos queda Nuestro diseño De animalito raro Bueno pues para nuestro Tercer diseño Vamos a dividir Nuestra portada A lo alto En tres Entre tres Y cada espacio Va a ser para una figura De los de Hora de aventura Entonces Para la nubecita En la parte de abajo Vamos a hacer Tres curvitas Para el Jake Vamos a hacer Dos U's Al revés Para hacer Sus sombreritos De orejitas Y para el Jake Vamos a hacer Una U invertida Y dos círculos Más o menos Así como lo están viendo ahí Y dos U's Grandotas Para sus orejitas Lo pintamos Y así nos queda Y para nuestro último diseño Vamos a poner Cinta Durex Ese me pasó Ponerlo en los materiales Vamos a poner Primero Una doble Dejamos un espacio Sin cinta Luego una delgadita Dejamos un espacio Grueso sin cinta Y luego ponemos Una cinta canela Que está Gruesecita Y vamos a pintar De verde azulado Esas partes Que estamos viendo Y la parte más gruesa De rosa Ya cuando esté seco Vamos a aprovechar Para retirar La cinta Durex Y vamos a pintar De morado Y vamos a hacer Todos esos trazos Que vemos ahí Igual tú puedes poner Alguna otra frase Y así Nos queda Espero que os haya gustado Y pues Si los hacen Ya saben Mándenme fotitos Muchísimas gracias Muchas muchas gracias Por haberte quedado Hasta el final De este video Y pues ahora viene Lo bueno Vamos a ver Quienes son los ganadores Del portapulseras Y de los bolsos Venga vamos a ver ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ya estamos por acá Aquí ya están los dos videitos El de portapulseras Y el bolso de mano Y pues bueno Voy a copiar este link Y lo voy a poner directamente En mi programita Para que me lea Todos los comentarios Vamos a dar enter Está leyendo Está leyendo Isabel Isabel Muchas felicidades Muchísimas felicidades Y con un solo comentario Ganaste Qué chido Muchísimas felicidades Y no se me agüiten Porque pues voy a hacer Más concursos No se preocupen Y ahora nos vamos Al otro Al de los bolsos Voy a copiar el link Y lo voy a Me voy a regresar Acá Y lo voy a pegar aquí Y me va a leer Ahora todos los comentarios De ese video Y vamos Rápidamente A ver cuántos Cuántos comentarios son 498 comentarios Y vamos a darle aquí Click Para que saque Nuestro ganador O nuestra ganadora Dice Maggie Hernández Dice Hola Pao Me gustaría ganar Porque no he ganado Nada nunca Y porque me súper Encantó tu bolso reciclado No es por criticar Pero hay otras amigas Que hacen diferentes Pero sí se ve reciclado Y aún así Está padre Pero me súper encantó Porque parece Marca Qué chido Maggie Maggie Hernández Muchísimas felicidades Y pues bueno Aprovecho rápidamente Para invitarnos A que se suscriban A mi canal Bueno Ahí voy a subir Unos videillos Así como de De mi vida Vlogs Así como Mi vida diaria Y pues bueno Si quieren suscribirse Pues también ahí Se los dejo Muchas muchas felicidades A ustedes dos Ahora nada más Déjenme porfas En mi inbox De Hacio Más Fácil Sus datos Para poderles mandar Los regalillos Y también porfas Suscríbete Y comparte video Y mándame tus fotos No sean gachos Yo sé que les van a quedar Bien chidos Porfas Mándenme sus fotos Aquí a mis redes sociales Se las dejo aquí abajito Les mando un gran abrazo Y pues nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!